Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que estáis al otro lado, como siempre digo, espero que estéis todos muy bien, que estéis vosotros y todos los que tenéis cerca, que estén muy bien, que estéis aguantando muy bien toda esta cuarentena en casa. Y bueno, la opción de estos encuentros que hemos dado en llamar, yo me quedo hablando con, es una iniciativa de la editorial por visibilizar el trabajo de nuestros escritores, de sus libros, del trabajo de la editorial y desde luego dar una posibilidad de aislamiento dentro del aislamiento. Algo que dijo Andrés y Neumann en el primer encuentro y que me gustó mucho, ¿no? Buscar una burbuja, una esfera fuera del aislamiento que nos toca cumplir ahora. Así que nada, bienvenidos a todos y de verdad que espero que estéis muy, muy, muy bien. La metodología del encuentro, para los que habéis estado ya alguna vez, ya la conocéis bien, vamos a estar hasta las ocho, hablando en este caso de Insólitas, la antología que hicieron Teresa López Pellisa y Ricardo Luis Garzón. Y a las ocho pararemos para el obligado y necesario aplauso y luego recogeremos algunas de las preguntas que hagáis por escrito a lo largo del encuentro y tendremos un pequeño, digamos, espacio de contestación a tres, cuatro, cinco preguntas que surjan. Y nada, a partir de ahora, sentiros libres para hacer sugerencias, dudas, las iremos recogiendo lo más interesante y lo volcaremos después. Los dos primeros encuentros estaban protagonizados por dos escritores o dos escritoras y creo que hoy es lo mismo. Creo que detrás del trabajo de una edición de una antología con lo que supone de lectura, de preparación y conocimiento del tema sobre el que se va a leer, de selección, que siempre es complicadísimo y posiblemente sujeto siempre a cierta injusticia. Toda antología es como un acto de injusticia en cierto modo, pero en el fondo lo que está haciendo es la justicia todo un contexto, en este caso de una escritura muy evidente y muy marcada de la que vamos a hablar. Páginas de espuma fue una editorial que hace 20 años empezó publicando muchísimas, muchísimas antologías y en el camino lo fue dejando, fue tomando mayor peso la autoría individual y cuando a mí me llegó el proyecto de Teresa y Ricard, en principio me encontré con una reciente tradición de páginas de espuma de no hacerlas, pero en cambio no sólo lo persuasivos y lo majos que son, sino que el eje de la antología y los criterios de edición y lo que sostenía todo el proyecto me pareció absolutamente necesario y sobre todo apelaba por un lado al lector que soy y por otro lado apelaba al filólogo que soy, esto lo he dicho en algún momento. Hay un debatido tema que quizá podrá salir luego más tarde, que es ese binomio escritoras-literatura fantástica. A la hora de resolverlo creo que lo mejor que podemos tener es el texto. Acudamos al texto, acudamos a las fuentes, acudamos a un trabajo muy, muy detallado, profundo y consistente del trabajo que han hecho Teresa y Ricard. Los criterios, además, fueron unos criterios que tenían que ver también con una tradición de páginas de espuma en esas antologías. La primera y más conocida fue Pequeñas Resistencias, que venía a cubrir la antología como una cartografía del cuento, en este caso de todo el cuento de las 19 literaturas latinoamericanas y la española, y además que las escritoras seleccionadas al menos hubieran publicado un libro de cuentos. Y además con un gran reto, porque más allá de latitudes, la antología cubría escenarios y generaciones de escritoras que abarcaban una diferencia de años muy importante. Por lo tanto, con esos criterios, la cartografía transnacional y una clara vocación por lo insólito, y no quiero entrar en este tema porque eso ya lo van a hablar ellos, es como se fue construyendo la antología Insólitas. Tan, tan contentos estamos de haber aportado esta muestra de la literatura que se está haciendo ahora y que yo como editor en libros de autoría individual estoy viendo el peso que tienen. Que incluso, siguiendo un poco esta línea, estamos haciendo una antología con la UNAM que saldrá en otoño, que se titula Vindictas, y que vienen a recuperar cuentistas, cuentistas que por razón de lectura o de crítica no han trascendido siendo magníficas escritoras. Es decir, que los responsables que tenemos aquí, mi cari Teresa, han abierto otra vez el gustillo y el gusanillo de este editor por las antologías. Así que también, además de hacer una magnífica antología, soy responsables de haberme inoculado el gusanillo de las antologías. Y nada, de verdad, Ricard, Teresa, muchísimas gracias. Hablamos hace un par de días, os he visto bien, sé que estáis bien, sé que los vuestros están bien. Os agradezco muchísimo porque sé que estáis con muchas pistas de circo a la vez, que si las clases, que si solicitudes que os piden para colaborar en mil escenarios. Sé que este es uno más, pero de verdad os lo agradezco muchísimo porque es un libro que ha sido muy importante en los últimos años de páginas de espuma. Y me parece que se ha creado, además, un long seller de la editorial que nos va a dar alegría y que va a dar alegría a los lectores. Y poco más, antes de lanzaros algún tema que estuvimos hablando, no sé si antes, por no empezar en frío, querréis decir algo. Por no decir yo un tema y que digáis, sí, sí, Juan, pero voy a decir primero, o sea que os adelanto, que os adelantéis vosotros y que digáis antes de un primer tema que podemos lanzar lo que queráis. Pues, bueno, simplemente que nada, que gracias a vosotros por invitarnos a este encuentro. Muchas gracias a todos los que están conectados ahora mismo en tiempo real. Esperamos que estéis todos bien. Sabemos que son momentos súper difíciles para todos. Por eso me parece también importante colaborar con proyectos culturales como los que ha puesto en marcha páginas de espuma. Y pues me hace mucha ilusión eso que has dicho de que, bueno, que esta antología os ha traído muchas alegrías. Porque en un momento como el que estamos viviendo, pues es fenomenal saber que un libro así puede darle alegría a la gente. Y que además, pues este proyecto ha hecho que ahora os animéis con el tema de las antologías, que hayáis pillado carrería. Además, antologías de escritoras. A mí eso sí que me ha dado una gran alegría, tengo que confesarte. Así que nada, gracias a vosotros por todo. Muy bien, Teresa. Bueno, yo me sumaría al agradecimiento, por supuesto, a ti en particular, Juan, a la editorial y a toda la gente que está asistiendo ahora mismo y escuchándonos. Y me hace mucha gracia lo de las antologías y que hayas enseñado pequeñas resistencias. Porque yo me acuerdo que cuando, bueno, los primeros 25 años profesionales de mi vida fueron dedicados al periodismo. Y yo obviamente seguía páginas de espuma y seguí mucho esa y las siguientes antologías que hicisteis. Tanto de esa misma serie de cuento latinoamericano como luego otro tipo de antologías. Tengo prácticamente, creo que de las antologías debo tener, si no todas, la inmensa mayoría. Y siempre me pareció que hacían una labor estupenda. Porque muchas veces, aunque algunos editores tengan prejuicios con las antologías, te ofrecen un tipo de panorámica que no te puede ofrecer ningún otro tipo de libro. Los cuentos reunidos de un autor son muy interesantes pero hablan de un solo autor. Las novelas te hablan también de determinados autores. Pero si quieres una auténtica panorámica, pues la antología te la ofrece como prácticamente nadie. Y en este caso, además una antología de autoras como subrayaba Teresa, que se sumaba a otras antologías que tenían, luego la hablaremos, algún punto en común, pero que tenía al mismo tiempo la oportunidad de ser única en ese sentido insólita. Y quizá de ahí, si quieres, a partir de por qué una antología así, pues podemos ir tirando los primeros hilos. Claro que sí. Pues si os parece bien, precisamente de ese hilo, de por qué una antología así, creo que puede haber mucha gente familiarizada con el género, con los subgéneros. Puede haber mucha gente familiarizada con términos o sintagmas más conocidos como literatura fantástica, ciencia ficción, terror. Pero ese consenso que hicisteis para buscar un término que además creo que describe muy bien todo ese panorama y todo lo que se puede encontrar en la antología como lo insólito y a partir de ahí insólitas. Me gustaría para aquellos lectores y lectoras que hoy tenemos, que a lo mejor no hayan profundizado tanto en la lectura o en el conocimiento de este género un poco, cómo veis este término, a qué remite, qué confluye en él, qué podría definir lo insólito para alguien que no sabemos. Empecemos un poquito por ahí, sobre todo estoy pensando en esas personas que puede que no estén familiarizadas. Lo sé porque a veces en la feria del libro, cuando hemos tenido que trabajar, cuando decimos insólitas, el lector te pregunta, pero insólito, ¿por qué? Y a partir de ahí, pues bueno, damos una explicación. Pero estaría mejor que vosotros veis esta pequeña introducción y que tiráramos ahí ya del hilo porque desde luego nos lleva directamente a por qué, desde un punto de vista de género, esta antología. El que quiera. Bueno, en este caso, desde el punto de vista teórico, yo creo que Teresa lo puede explicar muy bien porque hace muchos años que lo estudia, lo domina, ha hecho otras antologías en las que ha profundizado mucho en el tema. A mí sí, bueno, en todo caso, me gustaría apuntar un detalle como arranque quizá, que es sobre eso que estás comentando, que a mí también me ocurre a todos. Teresa, cuando hace su grupo de visiones de la fantástica con David Rojas, de lo fantástico con David Rojas en La Autónoma, allí suele ir un público más especializado. Pero bueno, cuando vendes este tipo de libros o vas a charlas o clubs de lectura o lo que sea, pues sí que es verdad que hay mucha gente que tiene un puntito de prejuicio, de alejamiento. Dice, no, yo no leo ciencia ficción o yo no leo fantástico. Y casi siempre, en el 99% de los casos, preguntando un poco, sí que lo han leído. Lo que pasa es que a lo mejor no lo han identificado como tal. Casi todo el mundo ha leído, no sé, 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, por decir, tres distopías fundacionales que a todo el mundo le suenan. Y incluso a veces hay libros que no identifican como género y hay un debate sobre qué es género y qué no es género. Y al final todo esto tampoco es tan importante. Que tenga elementos de género es interesante, pues por ejemplo, para hacer una antología o para que los críticos lo tengan en cuenta o para que los libreros acaben poniéndolo o los editores en una colección o en una estantería. Pero lo importante evidentemente es que esté bien. Y en ese sentido a nosotros nos preocupaba sobre todo la calidad de los cuentos. Sí que había un hilo común, en este caso de lo insólito, que ahora comentaremos, pero no creo que, o bueno, voy a decirlo al revés, creo que mucha gente se ha sorprendido leyendo los relatos de la antología porque ha descubierto muchas cosas que no hubieran puesto a lo mejor bajo la etiqueta de insólito o incluso bajo la etiqueta de fantástico. Hay cuentos que te pueden hablar, pues por ejemplo, sobre la dictadura en Argentina o te pueden hablar sobre la crisis con los refugiados y resulta que eso se está haciendo desde fantástico y la gente lo considera temas realistas. Entonces ahí hay como un cruce extraño de cables. Luego cuando ya lo mezclas con otros géneros o subgéneros, con la novela negra, incluso con la histórica, hay fantasías históricas, hay novela negra fantástica, hay ciencia ficción noir, entonces ya nos explota a todos la cabeza. Pero lo importante no es convertirse en un experto en etiquetas, aunque ahora vamos a ayudar a clarificarlo, sino descubrir que pongas lo que pongas, si el cuento está bien, es muy raro tener prejuicios hacia este o hacia cualquier género. Es muy raro porque en realidad detrás de ellos lo que hay es muchas veces una visión un poco diferente y ahí es donde yo me pongo un poquito más reivindicativo y digo que tal como está la realidad, ser realista, solo realista, tampoco lo veo yo muy claro. O sea, tenemos la realidad muy poco realista, con lo cual acercarnos a este tipo de géneros a veces nos da perspectivas o nos da visiones que creo que pueden ser muy enriquecedoras. Me ha gustado mucho, Ricard, como has hecho el planteamiento, un poco como de la recepción del género. Y Teresa, entonces la propuesta que un poco también como lanzaba Ricard, bajo lo insólito, ¿qué nos vamos a poder encontrar? ¿Qué nos ofrece la antología? Porque a lo mejor la gente puede pensar en fantasmas, en señores con antenas verdes, en casas enigmáticas, cualquier cosa, ¿no? O un asesino en serie. ¿Qué puede haber? A ver, si me preguntas, ¿qué nos puede ofrecer la antología? Pues lo primero que puedo decir es la mejor literatura que hayáis podido leer en vuestra vida, ¿no? O sea, clarísimo. Y precisamente por muchas cosas de las que comentaba Ricard, ¿no? De que esa idea o esa etiqueta de lo insólito pues a veces genera ciertos prejuicios cuando pues muchos leen habitualmente sin saber a qué género pertenece el texto que están leyendo y leen estos géneros y les gusta y les interesa, ¿no? De hecho, bueno, el Frankenstein de Mary Shelley, habitualmente, pues hay mucha gente que conoce ese texto y no lo relacionan con la ciencia ficción. Y es la primera novela de ciencia ficción y Mary Shelley inaugura el género y es una escritora. Y estamos hablando de 1818 y, bueno, sobre Mary Shelley Frankenstein yo dejo que de ese tema hable Ricard que además tiene un ensayo interesantísimo sobre la vida y la obra de Mary Shelley sobre el tema del monstruo en general, ¿no? Pero en relación a lo que nos preguntaba sobre lo insólito, pues lo insólito es un marbete o un hiperónimo, digamos, en el que pueden introducirse todas esas categorías de lo que denominamos como narrativas no miméticas, que serían no realistas, ¿no? Entonces, claro, hay diferentes modalidades dentro de lo que sería la literatura no realista y esta idea de lo insólito pues se utiliza desde hace muchos años por muchos grupos de investigación en diferentes universidades, por ejemplo en Brasil, Felipe Furtado, Flavio García, incluso aquí en España, en la Universidad de León, hay un grupo de investigación sobre temas de lo insólito, ¿no? O está el grupo de estudios sobre lo fantástico que erige David Roas donde trabajo yo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ahí pues sí que trabajamos con una idea de fantástico, ¿no? Lo insólito incluye muchas modalidades desde la teoría de lo fantástico, se lleva trabajando y pensando sobre todas estas cuestiones desde hace mucho tiempo, los primeros textos de teorías de lo fantástico ya están publicados desde finales del siglo XIX y desde entonces que hablamos de eso y no solo académicos sino también los propios autores, ¿no? Cortázar tiene textos en los que reflexiona y piensa que es lo fantástico que es además lo que él estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Lovecraft también tiene textos en los que reflexiona sobre esa literatura que genera miedo, inquietud y incluso pues el propio Borges, ¿no? En el prólogo que hizo a la invención de Morel de Adolfo y Casares hablaba de imaginaciones razonadas para, digamos, ponerle una etiqueta a esa novela que era la invención de Morel que decía que era como inclasificable porque la consideraba algo nuevo, ¿no? Bueno, imaginación razonada es un eufemismo de ciencia ficción donde lo que tenemos es un fenómeno extraordinario al que se le da una explicación racional, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del tiempo pues se han utilizado muchos nombres y hay pues literaturas de lo extraño también que están en los límites, ¿no? Carmen Almay, por ejemplo, ahora habla de narrativas de lo inusual, ¿no? Y, bueno, pues de ahí que lo insólito un poco pues cubriera digamos que de manera general todas esas posibilidades y modalidades de la literatura no realista entre las que, bueno, podríamos hablar de tres categorías fundamentales, ¿no? Que serían yo sobre todo para esto utilizo las teorías de David Roas que tiene, por cierto, un ensayo donde explica todo esto publicado en páginas de espuma tras los límites de lo real donde explica muy claramente que una categoría sería la de lo fantástico donde, claro, que también hay relatos de fantasmas, ¿no? Sobre todo en el fantástico clásico tradicional de la época moderna el fantástico contemporáneo y postmoderno pues tiene otras características y un relato fantástico es aquel en el que el lector se encuentra con una realidad muy similar a la suya pero que en la que de pronto sucede algo imposible y no hay explicación racional genera eso inquietud y angustia, ¿no? De alguna manera luego estaría la categoría de lo maravilloso donde el lector no se encuentra con un texto en el que pueda reconocer una realidad como la suya es una realidad totalmente diferente con unas reglas propias de un mundo como por ejemplo sería el del realismo mágico o del señor de los anillos donde existe la magia los ogros por lo tanto cualquier fenómeno imposible o extraordinario pues tiene sentido porque es natural dentro de ese mundo ¿no? Y luego estaría la ciencia ficción en la que esos fenómenos diferentes a nuestra realidad ¿no? Es un texto en el que el lector también se va a encontrar con una realidad diferente a la suya pero esos fenómenos extraordinarios tienen una explicación racional porque hay una teoría científica porque sucede en otro planeta etcétera Entonces en la antología de insólitas hay diferentes textos que pululan por todos estos géneros y además dentro de cada uno de estas tres categorías digamos hay numerosas modalidades ¿no? Por lo tanto las clasificaciones son también como las muñecas rusas que nos permiten también una misenadín de diferentes posibilidades y lo más interesante por supuesto son aquellos textos que están en las fronteras de todas estas modalidades y que son pues complejos y difíciles de clasificar que es lo habitual de hecho ¿no? Y es lo que lo que nos encontramos aquí pero sobre todo y a mí eso me parece muy importante recalcarlo lo insólito o esta idea ¿no? de lo fantástico que manejamos aquí es porque nos permite mostrar algo que está oculto ¿eh? Es como la otra parte de esa realidad que no vemos o que no conocemos habitualmente y eso es lo que podrá el lector encontrarse en los cuentos de estas autoras La verdad es que Teresa nos has hecho una radiografía una radiografía perfecta que me imagino que además todos estos campos por ejemplo de lo fantástico lo maravilloso la ciencia ficción por simplificar muchísimo igual que yo como lector y editor asisto a un mestizaje de los géneros como tú muy bien has dicho las fronteras aquí también se diluyen me imagino que vosotros como especialistas a lo mejor esto no por saltarme un poco los cuatro puntos que teníamos pero también ha habido digamos un umbral donde podemos encontrar lo fantástico lo maravilloso o sea se rompen las reglas de estos subgéneros o de estas categorías dentro ¿eh? Bueno una de las características claras del siglo XXI es la irrupción de llamemos de lo insólito ahora incidiré en eso y de la hibridación ¿no? Justamente hay épocas barrocas en las que se mezcla todo y como en el churrigueresco acabas poniéndolo todo lo que entra ahí todo lo que cabe lo metes y hay épocas neoclásicas o clásicas en las que se vuelve a ciertos purismos y las fronteras son muy claras ahora estamos en una época en ese sentido de mezclarlo todo y prácticamente no existe frontera que no se haya roto y subgénero que no se haya mezclado con otro subgénero ¿no? Eso hace que los conceptos vienen por los aires y dentro del prólogo de Insólitas no entraremos mucho porque yo creo que este debate ya está como muy superado y es no está resuelto pero es muy recurrente por tanto no hace falta estar mucho rato con él pero una de las cosas que ocurren es que los términos se utilizan de muchas maneras y nosotros lo expresamos en el prólogo bueno porque ahora mismo estamos todos confinados y mucha gente está viendo series en diferentes plataformas y yo por ejemplo digo normalmente que un contenido altísimo de esas series son del fantástico y entonces la gente dirá ah se refiere a lo que decía Teresa de romper la realidad no me estoy refiriendo a otro concepto paraguas fantástico que utiliza mucha gente quizá con menos criterio académico que es decir fantástico a todo a todo lo que sea no realista por no ir diciendo lo negativo por no ir diciendo no realista o no mimético y es verdad que los libreros que los aficionados que muchos periodistas hablan de fantástico de forma genérica por este debate que hemos tenido muchas veces y que por eso quisimos expresar en el prólogo yo creo que el gran acierto aparte de las autoras de las que ahora hablaremos y los cuentos fue encontrar un término sugerido en este caso por Teresa que nos sirviera de paraguas porque lo de lo insólito nos permitía que entraran los cuentos desde sus categorías que son las más habituales desde los estudiosos por ejemplo y las mías que son las que utiliza mucho la gente de la calle y eso que a veces hace que choque y digas no pero ves es que esto Tolkien es maravilloso no es fantástico bueno ya pero todo el mundo que piensa en fantasía piensa en Tolkien estos líos que hay tanto en la calle que son tan habituales y que en el fondo son un poco para expertos si queremos se resuelven hablando de lo insólito que nos permite meterlo todo ahí y hablar de una irrupción masiva de autores de lo insólito y después subrayar lo que decía Teresa que ahí hay una invisibilización en tres rangos por lo menos que me parece que podemos subrayar porque es de lo interesante en primer lugar una invisibilización por hacer géneros no realistas que nunca han tenido el prestigio nunca han tenido pues la atención seguramente que merecerían y muchos autores y autoras han sido invisibilizados y han sido minorizados y han sido bueno ocultados un segundo elemento seguramente también desde el prejuicio de ortotipo es el hecho de que encima las autoras mucho más que los autores si encima eras autora y de fantástico pues eso ya era a la repanocha o sea ya tenías muy pocas opciones de que te hicieran un cierto caso y hay un tercero que es el que creo que es la gran novedad también de insólitas porque había otras antologías que habían apostado por lo insólito y las autoras y que es el hecho de decir y este diálogo trasatlántico entre Latinoamérica y España escribiendo en una lengua común por qué no se ha dado por qué no se ha puesto sobre la mesa y estos tres elementos juntos creo que hacen que realmente sea una antología insólita y que realmente haya sacado para mucha gente a la luz algo que estaba ahí o sea que no es mérito nuestro ya existía pero darle visibilidad sí que creo que es un punto muy a favor de la antología ahí Teresa hay algo que tú has dicho para referirnos a lo insólito que decías mostrar algo oculto y precisamente y tomando un poco el hilo ahora que lanzaba de las escritoras invisibilizadas aquí tenemos otra sección de insólitas o sea uno de los grandes objetivos que tenía esta antología era mostrar lo oculto o minimizado o orillado o en la periferia o simplemente no leído o no pasado por el filtro de la crítica que eran las escritoras trabajando con todos estos registros ¿por qué no nos hablas un poco de cómo habéis trabajado para mostrar precisamente todo eso que estaba ahí todo esto que estaba oculto y qué insólitas nos podemos un poco encontrar en la antología ¿no? ¿qué trabajo hay detrás? Sí pues bueno claro como apuntaba Ricardo hay dos cuestiones fundamentales aquí de una doble invisibilización una por el tema del género ya que prima el realismo en el mercado editorial y los lectores pues es lo que están acostumbrados también a buscar en las librerías ¿no? por lo tanto primero había que reivindicar las narrativas de lo insólito y dentro de las narrativas de lo insólito a su vez que ya pues no está en el centro del canon digamos reivindicar la literatura escrita por mujeres que bueno pues también suele andar por los márgenes y además en español porque esto es importante también en el ámbito anglosajón los vericuetos y la historia y el transcurso y recorrido que ha tenido por ejemplo la literatura escrita por mujeres en la ciencia ficción no tiene nada que ver con el ámbito hispánico o sea en los años 70 en Estados Unidos ya están publicándose antologías de escritoras de ciencia ficción y ya están organizando congresos y convenciones sobre ciencia ficción escrita por mujeres en España la primera antología de escritoras de ciencia ficción no se publica hasta el 2014 entonces hay una gran diferencia ahí que hace que bueno la historia no haya sucedido de la misma manera y esa antología que se llamó insólita o perdón alucinadas que se llamó alucinadas pues incluía autoras españolas y latinoamericanas porque claro estamos hablando de narrativas escritas en español y las relaciones editoriales y eso una editorial como Páginas de Espuma lo sabe muy bien trasatlánticas esas relaciones editoriales de publicaciones de autores de viajes son muy importantes entre nuestras culturas y de hecho por ejemplo cuando antes hablábamos ¿qué pasa con esa literatura escrita por mujeres? bueno es que hay que crear esa genealogía porque esa parte de la historia de la literatura estaba por escribir por eso era tan importante una antología como esta de hecho yo misma en clase si quería buscar cuentos de autoras es que no tenía donde acudir para encontrarlos o para conseguirlos o porque ya estaban absolutamente descatalogados o porque era imposible acceder a ellos y de ahí que fuera pues para nosotros también muy importante elaborar todo todo este trabajo y porque además hay países que tienen mucha visibilidad por lo que sea por diferentes relaciones o vinculaciones a lo mejor o porque son potencias más ricas o más fuertes y entonces a lo mejor conocemos a muchas autoras argentinas que a su vez publican en España en muchas editoriales españoles pero quizá en España no conocemos a escritoras del Salvador o de Colombia que están haciendo ciencia ficción y fantástico y al revés a lo mejor en Costa Rica pues no conocen tanto a nuestras escritoras que para nosotras son muy habituales de lo fantástico y de la ciencia ficción y por eso nos interesaba ese diálogo porque si algo fue importante también yo creo en la historia de la literatura española fue la llegada de los escritores latinoamericanos aquí cuando se produce el boom latinoamericano es porque vienen expulsados por las dictaduras se instalan en Barcelona y de repente pues aquí se empieza a introducir toda esa literatura no realista que tenía que ver con lo fantástico y con el realismo mágico esa influencia es fundamental para que aquí de repente se potencie digamos en los años 80 lo fantástico en España que ya existía desde el 19 pero había tenido como un bajón pero claro ese boom latinoamericano por ejemplo ¿dónde están las escritoras del boom latinoamericano? Bueno pues ¿dónde están las escritoras de lo fantástico? ¿dónde dónde? pues a esa pregunta hemos querido dar respuesta con esta y otras antologías en las que hemos trabajado conjuntamente y por separado tanto Ricardo como yo Hay algo que me interesa que ya habéis nombrado los dos que es el diálogo trasatlántico no solo además entre dos orillas porque cuando hablamos de dos orillas hay más orillas o sea Latinoamérica desde el cono sur a México tiene muchas orillas para ellos hay infinitas orillas si nosotros solo estamos viendo las dos orillas del Atlántico Yo cuando voy como editor a los distintos países latinoamericanos que voy con frecuencia muchas veces este diálogo es totalmente está cortado es estanco o sea muchas veces ya no hablando de una literatura de lo insólito sino literatura y punto que se hace en Ecuador no se conoce muy bien en Chile y lo que se está haciendo en Uruguay se desconoce en Colombia en este sentido la antología creo que favorece precisamente ese diálogo pero ¿cómo está ese diálogo de la literatura de lo insólito incluso si queréis hablar de las escritoras pero ¿cómo está? ¿creéis que hay una una permeabilidad real? quizá que se haya a veces planteado el género de lo insólito como algo de un grupo más minoritario haya hecho haya fortalecido lazos y han llegado mejor los textos o todo lo contrario porque nos ha costado trabajar cuando hicimos la antología había a principio nos costaba a lo mejor encontrar los textos y de pronto explotaba las opciones de elegir hemos tenido verdaderos problemas que es la maravilla de esto esto es simplemente la punta del iceberg ¿cómo vosotros como lectores de España ¿cómo veis esta radiografía del diálogo? eso sí que me interesaría mucho y os lo diría también lo preguntaría también como lector que me interesa mucho ¿cómo lo veis? Yo si queréis hago un pequeño preámbulo que me parece apropiado sobre esto que estás preguntando y Teresa conoce muy bien la parte de diferentes tradiciones en Latinoamérica de lo fantástico y de lo insólito y seguro que nos puede ayudar a entenderlo de hecho nos unimos quizá hablar de los orígenes en este sentido de la antología pueda estar bien nos unimos porque ambos llevábamos muchos años un poco en la lucha de reivindicación de estos géneros no realistas pero también porque yo creo que se acaba hablando y llevamos un rato y yo mismo me doy cuenta que acabamos hablando con mucho negativo no realistas hay un estigma la gente no sabe qué y creo que el siglo XXI en estos momentos ya está a punto de que eso si no lo ha pasado ya lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que todo eso salte por los aires el siglo XXI creo que nos está poniendo sobre la mesa y la realidad ahora también lo está haciendo el fantástico y la ciencia ficción y lo insólito y el terror y la fantasía justo delante el otro día veía en la televisión alguien que recomendaba para estos días la peste de Camus y le decía claro porque esto no esos libros de fantástico no la peste de Camus que es completamente simbólico y metafórico entonces no sé el realismo exactamente que tiene la peste de Albert Camus y luego en los orígenes nos parecía que había muchos puentes que trazar o muchas fronteras que destruir y entre esas está la de la academia por un lado y el periodismo y la crítica periodística por otra la del fandom los aficionados y la gente del mainstream es decir los que se supone que no leen estas cosas la de los que se apuntan por ejemplo en la escuela de escritura donde yo doy clases que tengo docenas y docenas de alumnos cada año que se apuntan y cada vez se apuntan más y os digo que están haciendo la literatura más enriquecedora hay un grupo que se llama friquípulos friquípulos porque dicen que es literatura friki y ellos mismos se han bautizado así que están haciendo verdaderas virguerías entonces esta gente está al lado en la mesa de la clase de orto que está escribiendo sobre la guerra civil y orto que está escribiendo sobre el narcotráfico y cada uno de ellos no hay ningún problema es igual que en las plataformas tú ves una serie otra cosa en ese sentido estoy como muy alucinado pensemos en Netflix por un momento Netflix tiene un 80% de contenidos que son el género o género negro y homicidios reales y casos de asesinatos explicados o género fantástico ciencia ficción etcétera y luego hay un 20% que son otras cosas o sea el género domina completamente ¿no? y sin embargo la atención muchas veces no está tan puesta ahí y pongo Netflix porque es un caso paradigmático pero están los videojuegos que tienen un altísimo contenido de lo insólito o están también muchas películas el cine etcétera entonces hay que romper todas esas barreras entre las barreras que también hay que romper creo yo están las barreras pequeñitas las de no, no yo es que leo ciencia ficción pero a mí la fantasía esto yo me he importado muchísimos escritores que no les gustaba la fantasía y les gustaba la ciencia ficción o al revés no, no yo es que soy un enamorado del señor de los anillos pero el terror es que claro el terror eso es para asustarse bueno no el buen terror y el horror son muchas otras cosas y entre todas esas barreras que hay que romper otra que nunca he entendido es la de escritores y escritoras que están cercanos y que no se leen entre sí yo vivo en Barcelona y los escritores en catalán y los escritores en castellano se leen muy poco entre sí los escritores jóvenes y los escritores mayores se leen muy poco entre sí los que hacen poesía no se les va a ocurrir leer género y narrativa pero los que hacen ensayo y divulgación científica cómo se van a poner a leer teatro entonces estas barreras un poco absurdas romperlas y entre ellas y ahí llego al hilo de tu pregunta una de las que me parece más rara y más absurdas es con el enriquecimiento absoluto de aproximaciones al género desde diferentes países cuya lengua común es el español que prácticamente nos ignoremos salvo épocas concretas en que decimos ahí es verdad vamos a mirar qué hacemos vamos a mirar qué hacen unele a esto escritores y escritoras yo cada vez que he estado años y años haciendo bueno esos libros del año para los periódicos o las críticas y te tienes que parar a pensar y dices que estoy poniendo nueve hombres y una mujer ¿por qué estoy haciendo yo esto? ¿no? y cuando te das cuenta entonces ya cambia y entonces ya no hay ningún tipo de problema pero justo antes creo que tenemos aquí algo que se nos ha colado no sé si ya está ha desaparecido justo cuando tenemos a un tipo de autor que puede ser muy distinto o autora o de otro país y hay algo común que nos une la verdad es que eso es maravilloso la verdad es que eso nos permite un enriquecimiento como no hay ninguno y yo creo que esta antología nos permitía eso con diferentes tradiciones latinoamericanas que como decía Teresa conoce muy bien y perdón por enrollarme mucho en el preámbulo pero me parece que marcaba esta idea de hacerlo en positivo y de romper o al revés de tender puentes ¿no? pues bueno en relación sí es cierto que bueno que muchas veces los escritores que están cerca no salen entre ellos eso es muy habitual porque cada uno al final pues tiene sus intereses y entonces lee aquello que le complace y que bueno pues casa con esos intereses que uno tiene ¿no? incluso pasa dentro del propio estado español ¿no? aquí hay muchos autores que publican pues novela realista y no leen a los escritores de ciencia ficción que hay aquí o porque no les llega tampoco la información porque habitualmente y pasa sobre todo con la ciencia ficción y también con lo fantástico pues hay algunas editoriales independientes que no entran según qué circuitos o según qué reglas del mercado ¿no? por lo tanto pues a veces eso también dificulta y es una cuestión de reglas del mercado ¿no? y del sistema literario que se tenga acceso a esos libros y lo mismo pasa con Latinoamérica y claro América Latina también como bien decía Juan antes pues es muy muy diversa afortunadamente ¿no? y esa es su su gran riqueza nada tiene que ver el cono sur pues con la zona del Caribe o con lo que pasa en México claro México pues tiene también Estados Unidos muy cerca y eso también hace que le llegue otro tipo de literatura por ejemplo y se ve de una manera muy clara el cyberpunk llega muy rápido por ejemplo a la literatura mexicana pero claro para que un libro de México llegue a Chile o a El Salvador pues es que claro el mercado editorial o sea ya es una cuestión incluso que tiene que ver con las reglas del capitalismo de fronteras de intereses de pagos de aduanas o sea algo tan tan realista como material ¿no? porque las dificultades materiales o sea cuando hablamos de las fuerzas productivas de la literatura ¿no? pues también están sometidas como todas las fuerzas de producción en el mundo capitalista a las reglas del mercado y eso pasa con los textos literarios y pues es lo que pasa por ejemplo con la ciencia ficción y lo fantástico en Cuba y con otros géneros que se publican en Cuba es difícil que salgan de la isla ha habido momentos en los que era difícil publicar en papel entonces que esos libros se movieran y salieran de allí pues claro es complicado ¿no? y así con las diferentes peculiaridades de cada país Uruguay y Argentina pues por proximidad lo tienen muy fácil y comparten muchas cosas que a lo mejor pues no comparte Argentina a lo mejor con otros países del norte o de la zona del Caribe entonces claro por eso también me parece importante que analicemos cada sistema literario dentro de su contexto sociopolítico e histórico concreto para nosotros con la antología ha sido como bueno interesantísimo y un reto a veces tener acceso a esos libros no voy a decir que hemos hecho contrabando porque nos está viendo todo el mundo pero algunos libros han llegado paletas que nos traían colegas que viajaban al otro lado del Atlántico o yo que sé colegas y compañeros que viven aquí y que tenían afortunadamente esos libros y nos los han prestado entonces bueno y a través de otras redes de bibliotecas etcétera para tener acceso a libros que a veces son de una tirada muy pequeña y claro si salen solo 200 ejemplares y no han salido de Guatemala pues es difícil que lleguen no solo a cualquier otro país de Latinoamérica sino a España de ahí que bueno que con esta antología también quisiéramos saltar esas fronteras y esas dificultades materiales que muchas veces pues impide que la visibilización de un trabajo extraordinario llegue a los lectores porque al final cuando un escritor pública es para que ese libro pues alguien lo pueda leer y yo creo que aquí con Insólitas pues eso se ha conseguido en muchos contextos algunas autoras pues evidentemente son muy internacionales y están traducidas a muchísimos idiomas he visto que antes estaba aquí conectada Cecilia Audave pues es un caso de los que estoy comentando pero en la antología de Insólitas hay diferentes escritoras en diferentes momentos de su trayectoria literaria y de hecho una de las digamos cuestiones que nos propusimos a la hora de seleccionar es que hubiera autoras que comprendían entre los 20 y los 80 años entonces claro son de diferentes países con diferentes contextos y además pues se encuentran en diferentes momentos de su trayectoria por lo que la visibilización en unos casos pues no era a lo mejor tan necesaria como en otros o ha sido tan o menos efectiva porque ya eran absolutamente visibles pero aún así pues bueno el diálogo siempre pues es enriquecedor desde el lugar y desde la visibilización desde donde se haga Sí, claro porque hemos estado hablando muchísimo de ese diálogo que desde luego hay transnacional lo ha dicho creo que muy bien Ricardo fronteras que distribuir puentes que lanzar es un poco lo que hace esta antología para los que nos estáis escuchando que cuando se refería Teresa al movimiento de los libros es más barato enviar libros de Madrid a Bogotá que de Buenos Aires a Bogotá o sea solamente con ese titular puede entender a alguien que sea difícil que se muevan los libros y por lo tanto las lecturas y literaturas pero hay un diálogo que a mí me interesa muchísimo también que es el diálogo ya no transnacional sino diría que generacional o sea creo que en una misma antología poner de un lado por ejemplo a la colombiana Laura Rodríguez Leiva o Raquel Castro de México junto a nombres como Angélica Goroíser Amparo Dávila o Luisa Valenzuela es como abrir una comunicación digamos ya no solo entre ellas sino entre escritoras jóvenes y lectoras jóvenes que puedan leer a escritoras de otra generación incluso viceversa ¿no? entonces esta propuesta también ¿no? se equilibró en la antología lo veis un poco así también este diálogo y si este diálogo es así ¿hay diferencia? o sea si hablamos de Raquel Castro por poner un ejemplo mexicana y Amparo Dávila mexicana ¿podemos ver también el lector va a poder jugar con esto? ¡ay mira cómo se hacía! ¡mira cómo se hace! ¡mira hacia dónde hemos evolucionado! ¿cómo lo veis? Bueno a mí me parece que uno de los objetivos que teníamos muy claro y subrayamos mucho es que fuera una antología orgánica es decir que alguien que no estuviera oyendo nada de todo lo que estamos contando digamos que está alrededor de la antología dijera oye voy a leerla porque es una antología de páginas de espuma y siempre tiene muy buenos cuentos y empieza a leer saltándose el prólogo que no hay ningún problema y empieza a leer un cuento y diga uy otro y empieza a ver mucha variedad variedad de registros variedad de subgéneros variedad de aproximaciones y por tanto también de edades y de lecturas de la realidad porque aunque digamos que son insólitos pues hay espejos y hay metáforas y hay símbolos y unos son muy 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 pegados a la realidad me parece que la distopía o el género apocalíptico en estos momentos son de los géneros que más nos están hablando sobre la realidad y en cambio otros que muy legítimamente oye lo hace la poesía y todo el mundo le parece fantástico deciden hacer evasión o escapismo que eso tiene muy mala fama es terrible uy es que hace evasión la literatura fantástica a veces la fantasía épica no tiene nada que ver con nuestro mundo bueno lo de que no tiene nada que ver también sería algo porque en lo simbólico y en lo metafórico pues hay muchas aproximaciones y muchos espejos posibles entonces lo primero es que fueran una buena antología de cuentos que se dejaran leer bien que la calidad fuera indiscutible y luego hacer todas estas reivindicaciones que hemos hecho entonces nos ha sorprendido como en clubs de lectura o gente que se nos aproxima que nos lo dice se sorprende por los descubrimientos los hallazgos que ha hecho porque no se lo esperaba pero también y sobre todo nos ha sorprendido como muchas autoras incluidas en la antología o mencionadas porque la verdad es que teníamos cientos de cuentos posibles cientos de nombres hemos hecho una cosa muy loca que es que hay una página a letra súper pequeña con docenas y docenas de nombres por intentar incluir a las máximas posibles yo hacía un poco de cachondeo siempre con Teresa López Pellisa y a ti te lo dijimos Juan que era un poco como la película de la lista de Schindler cuando está con un anillo y está el protagonista diciendo podíamos haber salvado uno más y Teresa decía pero si cogemos un cuento muy corto o dos cuentos muy cortos no podemos poner otra autora más y era como esa idea de intentar meter más pues esa idea loca de meter a todo el mundo posible todas las autoras porque hay muchísimas creo que ha sorprendido también a muchas de las incluidas que la mayoría son expertas y lo conocen perfectamente pero que a lo mejor pues porque hay esos problemas de comunicación o de distribución o no habían tenido la oportunidad pues de leer a una autora joven de 20 años que estuviera en España o una argentina de 90 que estuviera en Argentina y todo eso está aquí y esa riqueza también les ha gustado a ellas y yo creo que cuando hablábamos de tender puentes lo que está empezando a ocurrir es eso que se empieza a juntar toda una serie de gente a la que le interesan cosas comunes y que estaba como repartida quizá por las etiquetas y mira que hemos estado hablando de etiquetas pero yo necesito no necesito por ejemplo saber que un perro es un Golden Red River yo sé que es un perro y luego ya si es un Golden Red River pues está muy bien pero me interesa porque es un perro y porque me gustan los perros pues aquí igual son buenos cuentos luego si te interesas sabrás que son insólitos y luego si quieres ir a saber si es distopía con un grado de distopía suficiente o esposa apocalíptico un poquito antes del apocalipsis eso ya es un poco para expertos pero me parece que esa idea de enriquecerse unos a otros va a dar muchísimos resultados y nos vamos a sorprender yo soy capaz de lanzar aquí futurología ahora que estamos en tiempos de ver el futuro negro que vamos a ver cómo esos tejidos y esos puentes van a más y esos alumnos que yo veo esos escritores y esas escritoras que están retroalimentándose esos editores como tú que publican fantástico pero publican otras cosas cada vez van a ir a más cada vez va a haber más gente pendiente de bueno si estás pendiente del clima tienes que estar pendiente de la ciencia ficción si estás los robots ya no son ciencia ficción está el Parlamento Europeo hablando de robots esto Teresa que es experta en muchos de estos temas en ciberfeminismo entre otros sabe que estamos hablando de cosas pegadísimas a la realidad y que por tanto todo esto va a ir a más y creo que la antología suma en ese sentido y que las autoras se van reencontrando y de ahí saldrán nuevos proyectos sé que algunas se han encontrado en la antología y de ahí han salido colaboraciones entre ellas y creo que cada vez vamos a ir sumando más y que llegará un punto que esta antología será una cosita muy pequeña que estuvo que cumplió su papel pero que por fortuna podremos haber olvidado porque han cambiado muchas cosas están cambiando muchas cosas ¿te sumas Teresa? Sí bueno claro me sumó muchas de las cosas que ha mencionado Ricard que por cierto ha hablado de temas de distopías hay también textos distópicos creo que este tema lo tenemos que retomar y más en los tiempos porque hay textos distópicos también en Insólitas y bueno el título del prólogo precisamente llevaba por título Las hijas de Metis precisamente por esa necesidad de reivindicar una genealogía de literatura escrita por mujeres y en este caso una genealogía de literatura no realista o no mimética o de lo insólito escrita por mujeres para que las escritoras que existen actualmente que están escribiendo puedan tener esos modelos y se reconozcan y vean y tengan acceso a una tradición de literatura también de lo insólito escrita por mujeres y eso había que construirlo porque no estaba claro preguntabas hay diferencias entre España y Latinoamérica muchas veces porque hay cuestiones como el reflejo del problema colonial que no aparece a lo mejor en los textos españoles porque no tenemos esa conciencia ni la mala tampoco es el problema a veces pero sí que se ve por ejemplo en textos como Rosario Ferrer que no está en la antología porque todas las que aparecen son autoras contemporáneas vivas pero Rosario Ferrer es una autora de lo fantástico puertorriqueña donde tiene una fuerte presencia lo colonial y una crítica al patriarcado entonces claro me decías ¿qué diferencias hay entre generaciones? bueno pues como decíamos cada país tiene sus peculiaridades por la tradición también de lo fantástico o de lo insólito en cada país en México hay una tradición y en Argentina muy grande porque hay autores que llevan escribiendo fantástico y ciencia ficciones de principios del siglo XX pero esa tradición no existe por ejemplo pues ni en Venezuela ni en Colombia ni en Perú por lo tanto ahí las autoras lo tienen más difícil porque no había una Silvino Ocampo o una Elena Garro entonces por el caso del ejemplo que has puesto de México en concreto hay tres autoras mexicanas en insólitas de tres generaciones diferentes tendríamos a Raquel Castro a Cecilia Udave y Amparo Dávila y lo que me parece más interesante de las tres que justo lo he pensado cuando lo has dicho bueno desde tres tipos de fantástico súper diferente porque en el de Cecilia sin reclamo hay muchísimo sentido del humor entraría dentro del fantástico postmoderno y el de Raquel y Amparo Dávila quizá entrarían un poquito más en lo fantástico terror pero los tres en los tres hay una yo los bueno y aquí decirlo cuando hay una autora conectada igual me estoy pillando los dedos pero entrarían dentro de lo que se podría denominar lo fantástico feminista porque los tres y son generaciones muy diferentes Amparo Dávila tiene unos 88 años si no recuerdo mal ahora mismo o sea que parece que hablar de los problemas de la violencia de género es algo que es muy actual porque es una conciencia que hemos asumido socialmente en el siglo XXI y no es así en este cuento Amparo Dávila ya está hablando de esto en el cuento del huésped y el cuento de Raquel Castro también está reivindicando esa violencia y esa opresión a la que se ven sometidas las mujeres esa chica que sale a la calle y se encuentra con un agresor y en el cuento de una manera también muy diferente de Cecilia Oudave pues tenemos ahí a un tipo así como paralizado que bueno que nos cae a todos fatal porque es un personaje terrible que trata fatal a su familia y a su mujer y lo que se está haciendo es una crítica a ese tipo de relaciones también insanas que son un producto del sistema patriarcal o sea que que se ve también hay un diálogo intergeneracional porque hay ciertos problemas y ciertas cuestiones que perviven a lo largo del tiempo y que son históricas por lo tanto la literatura a lo largo del tiempo pues las acaba recogiendo a partir de diferentes modalidades en todas estas generaciones y bueno aún nos quedan unos minutos y bueno se ha lanzado ya aquí como lo pues lo distópico lo utópico lo apocalíptico y no podemos escapar a una lectura que se podría hacer de algunos de los cuentos o del género o de algunos de los subgéneros que hay dentro de lo insólito con el tiempo que estamos viviendo sé que habéis sido reclamados precisamente por buenos conocedores de todos estos géneros con los tiempos que estamos viviendo ahora hace dos días yo hablaba con Ricard y con Teresa de todo esto y bueno me interesaba mucho también la visión que tenía Ricard también de esa visión un poco de romper con el discurso predominante y desconocedor realmente de todo lo distópico y lo apocalíptico como una descripción simple y vacía inocua para ponerlo en relación con la crisis que está pasando ahora ¿cómo podríamos leer la antología? olvidémonos de antología ¿no? también ¿cómo podríamos vincular todo esto? porque es algo que al lector o a la lectora que pueda estar conectado le puede llegar a interesar ¿no? pero en cuanto se nombra apocalipsis o distopía parece que estás diciendo coronavirus detrás ¿no? entonces ¿cómo lo veríais esto? yo la verdad es que estoy preparando un curso sobre apocalipsis y distopías para la escuela de escritura y estoy leyendo todo el día ahora mismo novelas y novelas que parecía que anticipaban lo de parecer que anticipa ya se ha hablado miles de veces nadie es mejor escritor por hacer de Nostradamus por tener la suerte de que Julio Verne acertara alguna cosa o no no es mejor escritor o sea que eso en el fondo pues es anecdótico sirve para hablar un rato es muy interesante pero eso no es lo que le da la calidad a la película como dice Sanchi Grian ¿no? lo que le da la calidad a veces son los espejos y esos puentes de los que hablábamos que pueden ser muy sutiles aquí Laura Fernández habla de un mundo completamente loco que parece que no tenga nada que ver con el nuestro con una especie de space opera postmoderna a la que le da la vuelta y resulta que está hablando de la crisis del periodismo y ahí hay un espejo sobre la realidad clarísima o Laura Gallego por mencionar a una autora que todo el mundo piensa que es la autora de Memorias de Idún y que solo hace fantasía aquí nos pone un cuento de ciencia ficción que la verdad es que parece hecho para dentro de cinco minutos si no justo estos días en los que la gente está todo el día conectada a las pantallas incluso desde el nacimiento y ahí detrás están los villanos en las sombras que dominan las tecnológicas y esta cosa de las corporaciones vamos lo que estamos viviendo justo ahora entonces es más realista el uno que el otro uno es una especie de cosa muy loca que no tiene casi puntos con la realidad el otro parece que sea justo ahora ¿eso lo hace mejor o peor? no sencillamente son formas distintas yo creo que la ficción que estos días hay mucha gente conectada a la ficción yo necesito ficción siempre pero estos días también leo novelas veo series veo películas y al mismo tiempo leo poesía o leo divulgación científica o miro las informaciones periodísticas y no es incompatible porque una cosa es la verdad de los hechos y la verdad más o menos científica y otra cosa son las verdades literarias que te aportan cosas bueno que pueden parecer de otro orden pero que te pueden ayudar muchísimo también en la vida pequeñas verdades literarias pequeños hallazgos estéticos o metafóricos que valen por todo un tratado un sesudo y perfecto de la ciencia y soy un gran defensor de la divulgación científica entonces en ese sentido a mi parece que hay que dejarse sorprender entrar libremente en este tipo de relatos entonces ves conexiones constantemente con la realidad ahora bien es cierto que hay un cultivo cada vez mayor llevábamos ya un tiempo no hacía falta el coronavirus de teníamos la sensación de que estamos al lado del abismo que íbamos mal y eso solo era mala conciencia y eso tiene que ver como decía Teresa López Pellisa también con Frankestein y con Mary Shelley porque Mary Shelley dibujó esa idea de con Frankestein con el doctor de si desafiamos a los dioses eso nos va a pasar factura y la ciencia tiene un poco ese complejo de Frankestein de vamos a crear cosas que se nos van a llevar por delante la famosa singularidad las máquinas cuando sean más listas harán como nosotros hablaba de colonización Teresa y colonizarán al mismo tiempo y dirán que nosotros no servimos para nada porque somos inferiores y entonces desapareceremos ese tipo de cosas un poco conspiranoicas en realidad era la mala conciencia que llevábamos de cómo estábamos haciendo muchas cosas y el género se pone de moda hasta en el juvenil con las distopías tipo Susan Collins etcétera y de pronto vuelven series como Black Mirror y la cosa apocalíptica ahora pues vuelve a florecer y está muy bien que eso ocurra porque nos da un tipo de lecturas creo muy interesantes pero no es mejor o peor porque esté más cerca de la realidad yo soy un gran defensor de esa literatura como digo ahora mismo la estoy leyendo a mansalva me estoy sorprendiendo yo que sé por decir un solo ejemplo George Stewart La Tierra Permanece hay una cita inicial de 1947 que os recomiendo que miréis porque exactamente dice lo que está pasando ahora en 1947 y la cita es de un científico no es es de un informe es no ficción aunque sea delante de una novela bueno pues esas pequeñas verdades a mí me parecen maravillosas pero que eso nos sirva para decir que la parte del género que nos interesa es la que nos permite leer mejor la realidad porque entonces volvemos a hacerle el juego al estigma contra el género a mí hay cosas absolutamente escapistas que me encantan igual que me encanta cierta poesía que a lo mejor no tienen nada que ver con mi vida cotidiana y Teresa pues bueno yo en relación a lo que comentabas de las distopías de hecho bueno Ricard mencionaba una distopía que hay la de Laura Gallego en Insólitas de hecho Ricard tiene una antología sobre relatos de distopía mañana todavía si no recuerdo mal es el título que recomiendo mucho esta antología en la que participan tanto autores como autoras y en Insólitas también hay otras ojo perdona que tú tienes la antología poshumanas y distópicas ya puestos a decirlo todo hecha con Lola Robles que también hace un repaso a muchas autoras entre ellas las distópicas sí ahí aparecen pero bueno yo sobre todo quería referirme a que por ejemplo el relato de Paulina de Laura Ponce que es una escritora argentina de ciencia ficción sí que entraría también dentro de esta idea de lo distópico para mí la distopía porque hay mucha literatura que tiene elementos distópicos pero no tiene por qué ser una distopía para mí una distopía tiene que plantear un sistema político-social muy claro y que además es no deseable si lo utópico es lo deseable pues lo distópico sería lo no deseable para mí ¿qué comparten la utopía y la distopía? pues son muy similares en algo que además comentábamos el otro día con Ricard también a mí lo que me parece más interesante y productivo de lo distópico es que igual que lo utópico supone una crítica al presente es transgresor porque se revela contra el presente pero creo que también hay dos tipos de textos distópicos algunos que se revelan contra el presente porque aparecen cosas nuevas y nos dicen ojo vamos a proyectar un futuro no deseable porque si estas novedades se implantan es mejor que nos quedemos como estamos por lo tanto es una postura súper conservadora porque el futuro puede ser peor esto es muy típico por ejemplo las distopías del siglo XIX y de principios del siglo XX cuando aparecen pues eso se quieren conformar estados laicos pues los católicos empiezan a escribir textos diciendo uy el libertinaje y uy las mujeres iban a la universidad entonces bueno pues plantean ese tipo de textos que son distopías que lo que provocan es parálisis porque prefieres más vale malo conocido que bueno por conocer pero luego están esas otras distopías que lo que hacen es una crítica al presente como pasa con el cuento de la criada por ejemplo a partir de esa extrapolación esa proyección o especulación en un mundo posible en el que nos dicen ojo que como esto sigue así de mal porque lo estamos haciendo fatal esto puede ir a peor uy son las 8 acaban de dar las 8 si queréis paramos un momentito para que la gente pueda aplaudir y si me estáis escuchando porque podéis lanzar alguna pregunta si queréis no hemos visto preguntas que hayáis lanzado durante la charla no sé si es que nos hemos quedado los tres solos porque ha habido un cataclismo apocalíptico fuera y estamos solo en los tres últimos seres humanos de la tierra precisamente hablando de esto pero si queréis lanzar alguna pregunta la voy y si no continuamos un poquito más un poquito más un poquito más una canción Gracias. 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 Mira qué bonito es y qué guapo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Mirar, por ejemplo, Arantxa nos pregunta, hablando de las utopías y las distopías, quería preguntar qué opináis de esa tendencia que dice que ahora lo importante es escribir utopías para ayudar a imaginar un futuro mejor frente a las distopías como un elemento que lleva a la parálisis, como comentaba Teresa. Y luego dicen, ¡qué majo el gato! Es que este gato es muy bonito. El gato es Frankie y es muy majo. Y respecto al Hope Punk, que es un poco a lo que supongo que se refiere la pregunta, hay una tendencia ahora, una cierta aproximación, que estaba un poco harta justamente de las distopías. Se ha bautizado como Hope Punk porque ya sabéis que dentro del género ahora hay que ponerle punk a lo que sea y convertirlo en etiqueta. Y el Hope Punk tiene una muy buena intención que choca con un problema. Y es que, bueno, la famosa frase de Tolstoy sobre las familias felices e infelices. Es decir, ¿qué haces para convertir en buena literatura ideas positivas? Porque la novela es conflicto y el conflicto suele funcionar mejor cuando hay algún tipo de problema. Entonces, la utopía, si no ha tenido más éxito, entre otras cosas, es porque puede caer en el buenismo, en la cosa moralizante. Entonces, encontrar buenas utopías es difícil, aunque existen, por supuesto, y hay que recomendarlas. En ese sentido, el Hope Punk se está cortando sobre todo con ese choque, con ese problema, pero están saliendo obras muy interesantes. Y yo creo que vale la pena echarle un vistazo y estar pendiente. Yo soy de los que pienso que hay más narración o más narrativa en el conflicto y que, por lo tanto, tiene que haber algo de choque. Me cuesta mucho pensar solo en utopía utópica. Si es utopía que también tenga sus momentos complicados, entonces genial, ¿no? O cómo superarlos, entonces genial. Y desde la Robinex hasta Becky Chambers, hay muchas autoras ahora mismo haciendo cosas en esa línea que me parece que vale la pena respaldar. Quizá también porque nos pasa lo de siempre, que superamos el momento de, oye, tanta distopía, igual nos estamos pasando. Y llega la saturación y entonces hay que cambiar de ciclo, ¿no? No sé si cambiaremos por la utopía o cambiaremos por otro lado. A lo mejor nos vamos, eso, al Space Opera renovado o nos vamos a cualquier otra cosa que no se parezca en nada, ¿no? Pero está bien, cualquier elemento que enriquezca y el Hope Punk, que es uno de ellos, a mí me parece interesante. No sé si tú, cuando querías hablar también de utopía, ibas por ahí o ibas por otro lado, Teresa. Sí, bueno, yo no iba tanto por el Hope Punk, pero es cierto, y como bien apunta Ricard, que ha tenido ahora como un revival, ¿verdad? No sé si de hecho se han propuesto varias antologías sobre ese tema, ¿no? Y bueno, me parece que es importante también reivindicarlo, ¿no? Yo misma ahora estoy formando parte de un jurado de novela corta utópica que ha puesto en marcha el proyecto Pragma de la Fundación Asimov, que tiene un decálogo precisamente para reivindicar la necesidad de textos y ficciones utópicas, ¿no? Pero yo lo que quería sobre todo con esta vertiente, ¿no? No es que es necesario hacer, ¿no? Pero es cierto que en los últimos años, sobre todo a finales del siglo XIX, o sea, es que la distopía surge en un momento concreto muy peculiar. Y es a finales del siglo XIX, y es en un momento en el que precisamente vemos todas las consecuencias, ¿no?, terribles de un capitalismo descontrolado, cuando aparece pues todo, la clase obrera, los marxistas, las diferencias de clientes, entonces vamos a ver ya luego la Primera o Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí no hemos dejado de producir distopías. ¿No podemos crear otro tipo de ficciones? Claro, yo entiendo lo que dice Ricard, y de hecho es súper importante el tema del conflicto, ¿no? Cuando hablamos de una ficción y de una narración, y además, claro, lo dice Ricard, que es profe de escritura creativa, y entiendo que esto es lo primero que se le tiene que explicar a alguien que quiere escribir una novela, pero como bien también decía Ricard, sí que hay textos utópicos donde podemos encontrar ese conflicto, ¿no?, ese problema. De hecho, Donna Haraway, en su ensayo, precisamente, que lleva por título Seguir con el problema, lo que propone es que, y a partir precisamente del imaginario de Ursula K. Le Guin o de Octavia Butler, que son dos escritoras de ciencia ficción norteamericanas, lo que está proponiendo es que es la necesidad de producir ficciones utópicas, a partir de la ficción especulativa, súper interesante, porque en este ensayo Donna Haraway habla explícitamente de la ciencia ficción como una herramienta de una modalidad narrativa, porque dice que son las ficciones las que nos permiten imaginar y proyectar y representar esos mundos alternativos en los que nos podamos identificar, ¿no? Entonces, claro, precisamente cuando hablaba yo de lo distópico justo antes de los aplausos, para mí al final la distopía, o sea, claro que hace esa crítica del presente y esa distopía progresista, además, que lo que quiere es que cambiemos ese presente, o sea, es una crítica constructiva, porque esto hay que cambiarlo para no ir a peor, pero claro, es una narrativa del no, porque al final no está proponiendo una alternativa, no se está diciendo así, ¿no? Vale, muy bien, una advertencia, nos estás dando un toque, guay, es una voz disidente, es una voz crítica, es súper importante que eso sea así, pero no podemos ir más allá. Entonces, claro, la utopía de alguna manera nos dice, no podemos seguir así, también una voz crítica con ese presente, esto lo explica muy bien Antonio Rodríguez de las Heras y también Donna Haraway, porque hablan de lo mismo, ¿no? Y además nos proponen un escenario posible y nos dan una alternativa. De hecho, Paul B. Preciado habla de Donna Haraway como la Tomás Moro del presente, ¿no? Porque nos ofrece esas posibilidades de esos discursos, porque al final, y de esos discursos que también requieren una, Donna Haraway habla de responsabilidad, de la habilidad de ser responsables, ¿no? Y de hecho, Donna Haraway en este ensayo acaba escribiendo un texto de ficción especulativa que se llama Las historias de Camille, donde evidentemente, claro, que puede seguir habiendo conflicto, porque el crear un mundo viable es muy complejo, es muy complicado, y no va a estar, digamos, exento de encontrarse con problemas durante esa construcción de esa alternativa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Donna Haraway también en este ensayo habla sobre todo de una novela de ciencia ficción de los años 70, de Mark Piercy, que es Mujer al borde del tiempo, donde una mujer que está en el Nueva York de los 70 y es de una inmigrante latinoamericana, se encuentra con todos esos problemas del presente, pero viaja a un futuro en el que hay dos alternativas. Uno todavía más distópico, del de los años 70, sería una especie de visión del cuento de la criada, y una alternativa, una alternativa que se encuentra en conflicto con una oposición, ¿por qué? Porque todo el mundo, siempre cuando propone un cambio, se va a encontrar con una oposición a ese cambio, o sea, que ahí ya tendríamos el conflicto. Yo creo que esas narrativas de posibilidades y de alternativas, ¿no?, de imaginarnos de otro modo y que nos motive, que no nos genere más culpa y más depresión, ¿no?, que nos des... Son fundamentales, ¿no? Son las poéticas de la imaginación de las que habla Remedios Zafra también, ¿no? Para... porque si lo vemos, lo podemos imaginar y lo podemos crear, y nos identificamos rápidamente con eso. Y eso hace falta que los creadores, pues, lo pongan en marcha y lo publiquen para que lo podamos leer, ¿no? A mí, de todas maneras, si me permites, Juan, me parece que ese debate ya se está dando. Lo que pasa es que se está dando, otra vez volvemos a dudar antes, con otras etiquetas. Porque uno de los temas en los que es especialista Teresa, que es poshumanismo, yo creo que en estos momentos, entre los poshumanistas y los transhumanistas, está habiendo un poco, en parte, ese debate, ¿no? Es decir, la técnica, la tecnología, la ciencia, ¿nos van a permitir convertirnos en algo mejor? ¿O sencillamente la vamos a aprovechar y eso nos va a traer más problemas? ¿Pero cómo? No sé, creo que buena parte de la literatura, que ahora mismo está tratando esos temas, y me parece que es un campo que está siendo muy fértil y que va a más, en el fondo, sin decirlo, también están hablando de lo mismo. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Y encima ahí le metes todo lo medioambiental. Veía que Cecilia Audave mencionaba lo de las ecotopías, que también en estos momentos está en alza, ¿no? Bueno, ¿vamos a ser capaces, con todo este desarrollo, de ir a mejor o, precisamente, que este desarrollo nos pase factura? Yo creo que ciertas corrientes, como podrían ser estas, las del poshumanismo, y eso Teresa seguro que puede decirnos algo al respecto, yo creo que por ahí se está jugando un poco la misma liga de lo que estamos hablando. Sí, sí, yo soy súper poshumanista. Donna Haraway no hace poshumanismo porque la palabra poshumano incluye la palabra humano y ella precisamente lo que quiere es plantear un mundo donde ni siquiera lo humano sea el centro del mundo tal y como lo conocemos porque lo que plantea es la necesidad de derrocar, digamos, el antropocentrismo y el androcentrismo. Entonces, si tenemos que relacionarnos con ese planeta herido del que ella habla, porque no lo hemos tenido en cuenta, nos hemos puesto en el centro de todo, ¿no? Como los dominantes y explotadores, sin pensar que vivimos con otros seres vivos, no humanos, con los que siempre hemos tenido una relación conflictiva. Y en eso consiste lo poshumano, en trascender esa idea de humanismo renacentista, en el que el ser humano es la medida de todas las cosas, para pensar que nosotros somos una más de todas esas cosas en las que, bueno, en las que habita el planeta y con las que nos tenemos que relacionar, ¿no? Yo no digo nada, Juan, ahora que no nos oye nadie, pero una antología de plaza atlántica de poshumanismo, yo creo que igual sería un tema, ¿eh? Bueno, creo que ya tengo dos editores aquí, candidatos, ¿no? Oye, no, no, luego lo hablamos, luego lo hablamos, me parece absolutamente estar de acuerdo, me parece perfecto. Mirad, hay otra pregunta, a mí hay escritora Clara Oligado, siempre me ha enseñado mucho el valor del verbo debatir, y Bernie nos lanza una pregunta que dice, entiendo que no la lancéis, pero sí que quiero lanzarla porque es a raíz de Almudena Grandes, yo tengo una gran amistad con Almudena, y hace una declaración literaria en torno al discurso realista. Y me gustaría un poco que dierais vuestro punto de vista, ¿no? No sobre la opinión de Almudena, o sí, sino sobre todo algo de lo que hablábamos antes de ese mestizaje, ese umbral mezclado de géneros, ¿no? Almudena dice, en una entrevista dijo, no existen abordajes narrativos que no sean propios de la novela realista. Estamos viviendo en una época de grandísimo furor de la literatura fantástica, pero estos mundos ficticios o imposibles son narrados con la técnica de novela realista. Después de tanto encono en derribar la nave de la novela realista, hoy podemos decir que no existe novela alguna que no sea realista. Bueno, seguramente a Almudena, que es una grandísima escritora, le ha dado un ataque de caldosismo en los últimos tiempos, y a lo mejor eso la obnubila un poquito. Creo que eso en estos momentos solo se puede decir, y es muy común, y además no pasa nada por decirlo, y hasta quedas bien, desde la ignorancia del tremendo laboratorio experimental narrativo que está suponiendo el género de lo insólito. Si ahora exploras y rascas un poquito, te encuentras que algunas de las escuelas... El género puede ser muy conservador, el género puede funcionar solo por identificación. Si salen robots, ya me gusta. Si salen superhéroes, ya me gusta. Si salen monstruos, ya me gusta. Eso ocurre, como ocurre en todas las literaturas. La famosa ley de Sturgeon, cuando le dijeron que el 90% de la ciencia ficción era basura, y él dijo, por supuesto, el 90% de toda la literatura es basura. Existe esa idea, pero al mismo tiempo, si tú exploras un poquito, ves que hay algunos autores y autoras que en estos momentos están haciendo cosas muy novedosas y lo hacen dentro del género. Y por poner un par de ejemplos, un cuento de zombies hecho con tweets y que funcione potentísimamente como un relato, pues hace muchos años que el hijo de Stephen King, Joe Hill, lo hizo y lo hizo muy bien. Y eso lo hizo antes que se apuntara a la literatura realista, a hacer cuentos en redes sociales, y lo hizo además en un libro, no lo hizo por tweets, lo hizo publicándolo. Entonces, ahí yo creo que ahora mismo un laboratorio súper enriquecedor, creo que una antología como Insólitas nos enseña que hay muchas maneras de acercarse y decir que todo se lo debe a la literatura realista, yo creo que es lo contrario de lo que muchas veces también podríamos decir. Porque el mismo Frankenstein que ella ha puesto en el título de una de sus novelas, como decía Bernina Arron en la pregunta, es seguramente una escuela para muchísima novela realista y porque muchas veces encontramos en algunos títulos de ciencia ficción muy influyentes, muchos elementos que ha copiado sin parar la novela realista. Con lo cual, eso mismo que dice ella, se podría decir al revés. Ursula K. Le Guin hace en un famoso artículo sobre los géneros, un ejercicio de decir sobre la novela realista todas las estupideces que se dicen sobre la novela fantástica. Y funciona exactamente igual. O sea que podemos hacerlo con cualquier argumento de estos exactamente al revés. Teresa, ¿nos sumamos al debate? Sí, sí, yo me animo a todo. Lo sé, lo sé, por eso. Es para darte pie. Pues, bueno, yo entiendo lo que dice Almudena hasta cierto punto, ¿no? Porque, claro, cuando dice que no existen abordajes narrativos, bueno, yo ahí comparto lo que comentaba Ricard, ¿no? O sea, es que, claro, si se está refiriendo a la novela no realista en general, es que nos vamos a la Atlántida de Platón. O sea, es que ¿cuándo empieza una y la otra? O sea, El Quijote es la primera novela moderna y en El Quijote se cuentan cosas extraordinarias como El viaje de Clavileño, así como numerosas hazañas. Y además, El Quijote precisamente surge como una parodia a unos textos que eran los textos de caballerías donde había magia, cabezas parlantes y todo tipo de artilugios, por cierto, y tecnología de lo más variopinta, ¿no? Por lo tanto, es que la narrativa no realista es que nos acompaña desde el principio de los tiempos el poema de Gigamés. Y, por no citar la Biblia, allá donde se multiplican panes y vinos y hay milagros por doquier. Por lo tanto, claro, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, yo entiendo que ella, en este caso, pues está haciendo alusión a una situación actual, ¿no? De, pues que entiendo que se habrá visto avasallada por Crepúsculo y Juego de Tronos y habrá dicho ¿qué está pasando? Pero bueno, es cierto que cuando, por ejemplo, desde la teoría de la literatura yo tengo que analizar un texto y pensar cómo funciona la verosimilitud, ¿no? En un texto narrativo, bueno, Borges tiene un pequeño artículo muy interesante donde explica cómo precisamente todos partimos de lo real porque es que no podemos escribir fuera de eso. ¿Pero qué hacemos? Cogemos elementos de esa realidad para montarlos, ¿no? ¿Y qué es un centauro? Pues es mitad caballo, que yo lo conozco, tiene un referente en el mundo real y mitad hombre. Y creo algo que, evidentemente, es fruto de mi imaginación, pero mi imaginación parte y se genera y se origina a partir de mi experiencia con lo real. De mis emociones, de mis estímulos y mis estímulos me llegan a través de mis sentidos y mis sentidos son la interfaz que tengo con el mundo que me rodea. Por lo tanto, claro, todo surge de lo real y de esa experiencia que tenemos con lo real. Ahora, ¿qué es lo real? ¡Tatán, tatán! Ahí yo ya no voy a entrar a ese trapo, pero evidentemente, claro, cada experiencia que tengamos, ¿no?, a través de esas interfaces que son nuestros sentidos, pues nos llevarán a crear diferentes historias y diferentes mundos. Si se refiere en cuanto a la técnica narrativa, pues, ¿qué es la misma? Bueno, es que me remito a la tradición literaria occidental, ¿no?, donde tenemos numerosos ejemplos en los que evidentemente lo realista y no realista ha convivido desde el principio de los tiempos. Y como aquí Ricardo comentaba a Galdós y que si se había vuelto galdosiana, recordar que Galdós también escribió ciencia ficción y de hecho, Emilia Pardo Bazán también, ¿no? O sea, que incluso los escritores considerados dentro del canon del realismo de la literatura española y que, bueno, Emilia Pardo Bazán introdujo el naturalismo que se lo trajo de Francia, pues, la primera novela de Emilia Pardo Bazán fue una novela de ciencia ficción y es una autora que tiene numerosos textos de, sobre todo, cuentos fantásticos, ¿no? Y ya que me está saliendo tupe por el confinamiento, voy a hacer un tintín, un homenaje a Tintín y voy a decir, yo aún diría más, en la primera obra de la que tenemos constancia, la más antigua sería la epopeya de Gilgamesh y la epopeya de Gilgamesh está llena de elementos fantásticos, de una búsqueda de la inmortalidad, de unos hombres de piedra y hay un montón de elementos tan fantásticos como realistas. Nos diréis que eso es mitología, pero es igual, son las fuentes de nuestra literatura, de donde nació y ya no hablamos de los griegos, de la Odisea, de la Ilíada, etcétera, etcétera. Y por otro lado, oye, que Almudena Grandes es una gran escritora, escribe como Los Ángeles, aunque eso igual es poco realista y no le gusta, pero ella ha titulado su serie Episodios de una guerra interminable. Aparte de que la guerra interminable es un típico título de la ciencia ficción, no sé si guerra interminable es un concepto muy realista. Esto, por supuesto, es una broma porque Almudena es una gran escritora. Con prejuicios, con prejuicios, pero una gran escritora. Así es. Oye, pues yo creo que ya son las 8 y 20, se ha quedado alguna pregunta ahí, pero por no alargarlo mucho más y bueno, me quedaría con que antes en el fondo Insólitas es un canto a la narrativa, diría que del sí, me quedaría con eso. que sí hay estos textos, sí hay estas escritoras, sí se ha hecho este esfuerzo por parte de Teresa y Ricard de hacer todo este trabajo. Simplemente es una pequeñita muestra de lo que hay. Ha dicho Ricard que es verdad que cuando pasen los años Insólitas será una pieza pequeñita dentro de un puzzle más grande. Yo solo viví con Pequeñas Resistencias que fue una antología que en su momento tenía autores latinoamericanos de cuento español. Era como una locura. O sea, cuento español y hay latinoamericanos. ¡Qué barbaridad! Pero si no han nacido en España. Y ahora eso está como más naturalizado. O sea, si alguien vive en nuestro país, publica en nuestro país, trabaja en nuestro país, tiene hijos en nuestro país, pues es absoluta. Es de nuestro país. Es de la literatura con la que convivimos. Así que, bueno, gracias por este sí afirmativo, por lanzar puentes y romper fronteras y como también ha dicho Cecilia, porque en el fondo nos habéis permitido un juego de perspectiva de la realidad y de lo real, ¿no? Que es en el fondo todo. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. La próxima semana no tenemos encuentro porque tenemos toda la semana un curso de edición donde os voy a estar machacando a los que os habéis apuntado. que ha sido un éxito, lo he visto, felicidades. Ya está lleno, ya, se apuntaron 95 personas en día y medio y ya se ha acabado, ya no caben más, ya no caben más. Así que nada, con ese dedo pulgar nos quedamos levantados y nada, ahora si queréis abrimos los micrófonos y un aplauso para... No sé si ya no habrán abierto por ahí, pero bueno. Oye, chicos, luego os llamo, ¿vale? Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Salud.